Quiero decirte que siempre me costó mentirte Que amo a mi madre, que siempre me cuide y bendice Que amo escribirte, cantarte y también reírte Decirte que lo mejor que me pasó es ser padre Que no me olvido de saber que terminé en la calle Me lleva a la B, me lleva a la vida, me lleva a la C Todo lo que siente vibra, rodeado de mis carnales Cuñado Paul, quiero decirte que extraño cuando gritas Cuando compones, también cuando me irritas Cuando tocábamos, viajábamos, creábamos También cuando nos reventábamos Andando seguimos, no nos repetimos No nos olvidamos, ni nos arrepentimos Andando seguimos, no nos repetimos No nos olvidamos, ni nos arrepentimos Quiero decirte no te vas, no tienes permiso Que nos perteneces hoy, mañana y en un siglo Quiero decirte no te vas, no tienes permiso Que nos perteneces hoy, mañana y en un siglo Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan nunca me fui Que siempre yo estuve aquí Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan nunca me fui Que siempre yo estuve aquí Quiero decirte que me siento bendecido Con la que me salvo y de esperanza no me olvido Me siento agradecido cada aplauso y cada grito Cuando me levanto duermo y cuando camino Quiero decirte que hice todo lo que me pediste Repetiste que no me olvidara quien gana persiste Que a quien sueña y lucha con el alma te desviste Me esperaste, me creíste Y al final llegué primero Me viste, me reconociste Andando seguimos, no nos repetimos No nos olvidamos, ni nos arrepentimos Andando seguimos, no nos repetimos No nos olvidamos, ni nos arrepentimos Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan nunca me fui Que siempre yo estuve aquí Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan nunca me fui Que siempre yo estuve aquí Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan, si hoy me voy Que sigo a mí, que sigo Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan, si hoy me voy Que sigo a mí, que sigo Si hoy me voy, que sepan todos Si hoy me voy, que sepan todos Que sepan todos